A un poderoso Dios Te rimos A un poderoso Dios Te rimos Y me lo tiran a dos A un poderoso Dios Te rimos Una vez más A un poderoso Dios Te rimos A un poderoso Dios A un poderoso Dios Te rimos Cielos 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 Luz que me ha pegado mi tal vez